A partir de este viernes y hasta el domingo 15 de enero, las personas que gustan del básquetbol podrán disfrutar de las actividades alternas al NBA Global Games en el Fan Zone que se ubicará en el bosque de Chapultepec. Con motivo del juego que sostendrán este sábado los Sons de Phoenix y los Spurs de San Antonio, aficionados de la NBA recorrieron el pasillo cultural y pusieron a prueba su habilidad como tiradores. En la llamada Fan Zone, niños y jóvenes fueron los que participaron en la sesión fotográfica con las porristas Sun Dancers, además de tener la oportunidad de encestar en un aro con las dimensiones reglamentarias de la NBA y estar al lado del ansiado trofeo Larry O'Brien. Con imágenes de Oscar Valencia, Notimex.